No hay otra, es el nuevo sencillo del artista vallenato William Vargas y hoy está entrendeando para contarnos las buenas nuevas. Bueno, la canción es una canción muy hermosa, una canción para dedicar, una canción bien rumbera, una canción que tiene el estilo de William Vargas, Nace en Valledupar, el compositor Robin Oñate, y bueno, la canción Nace en Valledupar, hicimos un equipo de trabajo muy interesante con mi acordeonero, Juan Afanador y por supuesto dos personas más que Juan Camilo Bajista, y bueno, hicimos un equipo muy interesante con esta hermosa canción y pudimos lograr algo muy interesante. William lleva en su apellido un legado musical al que le ha dado continuidad, habla de su música con mucho orgullo. Bueno, se va a encontrar con un sinnúmero de temas románticos, sabrosos, parranderos, música moderna. Bueno, sin duda alguna venimos de un seno musical, por decirlo así. Mi mamá es compositora, cantante de música vallenata y por supuesto mi papá también canta. Eber Vargas, nuestro padre musical, por decirlo así, es el mayor de nosotros los Vargas. Y bueno, esa dinastía Vargas ya podemos llamarla como dinastía, porque somos alrededor de unos 4 o 5 artistas que estamos luchando en la música vallenata y que estamos haciendo buena música para todos los amantes del buen vallenato. A vallenatear con William y su nueva canción, No hay otra. ¡Gracias!